¡Vamos, huele, tormenta! En sí, en el momento en que se hizo, hubo una explosión de optimismo dentro de la comunidad. Muy bien, fue un intercambio muy importante. Y una gran movilización. Y fue un orgullo para nosotros, bueno, de mi persona, yo le digo que fue un orgullo, y mis compañeras también, en nombre de mis compañeras, también fue un orgullo para nosotros haber participado en ese evento tan lindo. Sí, a nosotros, bueno, para nosotros desde los adultos, haberlos tenido en cuenta, que ya te digo, no pensábamos en qué podíamos participar, no la encontrábamos, pues decíamos con chicos con necesidades especiales, recién inaugurado, no teníamos ni siquiera a veces una tartera, no teníamos un dinero, bueno, salimos, conseguimos, era como que toda esa semana, y bueno, lo desapareció. Hicimos casi un año hablando de eso, le pusimos garra. Creo que la ciudad salió fortalecida y valoró un montón de cosas que estaban como olvidadas. Experiencia inédita como comunidad, porque pudimos unirnos personas que habitualmente ni nos vemos, pero que tenían cosas muy lindas para mostrarnos y a su vez para recibir. Que nos hizo juntar como vecinos, como instituciones, como medios, en pensar en algo más. Significó mucho y significa mucho, y creo yo que va a significar por mucho tiempo muchas cosas, porque a partir del SOPA, de lo que fue lo previo, el Congreso y después, se generaron muchas cosas más. Digo, acá nos juntamos todos sin pensar o sin mirarnos raro. Fue una bisagra, o sea, fue como que marcó un antes y un después, es como que antes no se hablaba de patrimonio. A partir del SOPA, se empezó a hablar de patrimonio cultural y hacerlo masivo, y que la gente participara y entendiera un montón de cuestiones que por ahí no eran tan simples. contribuir de una manera práctica, afectiva, comunitaria, a la reconstrucción o al desarrollo de la identidad que tenemos nosotros juntos. Para Juárez fue muy importante en mi entorno. Pero para usted, personalmente, aprendió cosas nuevas, con mucha gente. Muchas cosas nuevas, muchas cosas nuevas, y a su vez conocí mucha gente de otros países que están en todo el pan. Es un desafío para la escuela primaria, que no está acostumbrada por ahí a ese tipo de metodología, de trabajo, de investigación. Es un desafío. Básicamente mostró que hay un montón de gente comprometida con otra forma de ver lo cotidiano. que no todo lo que suena académico, como puede ser patrimonio, está lejos de lo que es la comunidad en general, de que todos tenemos algo para aportar. Y bueno, nos atrapó. Cuando algo te atrapa, eso es genuino, por algo es. Y es porque te toca, es porque te está hablando de vos, de tus cosas, de tu gente. Me parece a mí que demostró que podemos tener algo en común. Que de hecho tenemos algo en común, pero que si tomamos conciencia, se hace más cierto. De algún modo, esta democratización de la cultura que implica es muy valiosa. Y ya está lanzada. Todos sentimos que pudimos aportar.